Este hombre obsesionado con su trabajo consigue un control que puede adelantar y detener el tiempo. Al inicio todo parece increíble y recibe puras cosas buenas. No obstante, sus elecciones lo llevarán a vivir un infierno. Sus malas decisiones causarán que su esposa lo deje y que su hija llame papá a otro. Esta historia podría ser un golpe de realidad para muchos de nosotros. Michael Newman es un arquitecto sumergido en su trabajo. Aunque adora a su esposa Donna y a sus hijos Ben y Samantha, las demandas de su jefe John Hammer a menudo le roban momentos preciados con ellos. Los pequeños instantes que comparte con su familia, como ver caricaturas con sus hijos antes de dirigirse al trabajo, son su refugio. Sin embargo, estos momentos están en peligro. John le presenta una oportunidad dorada, diseñar un hotel de lujo para una firma japonesa con la promesa de un ascenso. Michael está atentado y acepta, reconociendo y aceptando el costo, sacrificar tiempo con su familia. Se ve forzado a reprogramar un viaje de campamento y para su pesar llega tarde a la competencia de natación de Ben. En la escuela, Michael se encuentra con Bill, el entrenador de natación de su hijo, y nota la buena relación que Ben ha forjado con Bill, lo que despierta celos en él. En un acto de humor y quizás frustración, se burla del llamativo bañador rojo de Bill. Posteriormente, durante las celebraciones del 4 de julio, mientras el cielo se llena de fuegos artificiales, Michael está inmerso en su teléfono, atendiendo asuntos laborales. Trudy, su madre, no puede ocultar su preocupación y le advierte sobre los riesgos de su estilo de vida agitado y su dieta poco saludable. Mientras Michael está ocupado en el teléfono, su padre, Ted, entretiene a los niños con un misterioso truco de moneda. Y aunque Samantha y Ben insisten en conocer el secreto, Ted, con una sonrisa, afirma que los magos nunca revelan sus secretos y revela que incluso un joven Michael jamás pudo descifrarlo. La atmósfera en casa se torna tensa cuando Michael sugiere reprogramar el esperado viaje de campamento debido a la presión laboral. Donna expresa su descontento, remarcando cuánto significa este viaje para los niños. Michael, sintiéndose atrapado, se queja de que siempre parece desilusionar a alguien con sus decisiones. Y Donna, tratando de guiarlo, le sugiere que tal vez deba enfocarse en no defraudar a quienes realmente importan. Michael se frustra más y destaca su dedicación y sacrificios alegando que trabaja incansablemente para ofrecerles una vida superior a la que él tuvo. Acto seguido, con la mente puesta en su trabajo, Michael intenta comenzar un documental sobre arquitectura asiática para inspirarse. Pero el hombre confunde el control remoto del helicóptero de juguete de Ben con el del televisor, lastimándose en el proceso. Harto de siempre confundir controles, Michael decide que es hora de facilitarse la vida y se dirige a Bed, Bed & Beyond en busca de un control universal. No obstante, pese a sus esfuerzos, no logra encontrar nada. Exhausto, Michael descansa brevemente en una cama y al voltear, se topa con una sección llamada Y Mucho Más. Curioso, decide explorarla y conoce a Morty, un hombre misterioso que parece conocer la solución a su problema. Morty lo guía a un apartado más recóndito de la tienda llamado Y Muchísimo Más. Ahí, sin esperar nada a cambio, le entrega un peculiar control remoto. Le explica su facilidad de uso. Simplemente debe apuntar y hacer clic. Y con el tiempo, el control se adaptará a él. Michael, confundido, pregunta por qué le está regalando el control y recibe una respuesta simple pero profunda. A veces, un buen tipo necesita una ayudita de vez en cuando. Sin embargo, antes de que Michael pueda salir, Morty le da una advertencia. El control no admite devoluciones. Ya en casa, Michael continúa profundizando en su documental de arquitectura y comienza a trabajar en el diseño del proyecto. Pero su perro Sundance lo distrae con su insistente petición de salir a hacer sus necesidades. En un impulso, Michael usa el control para silenciar el perro. Para su asombro, funciona, pero lo descarta como una mera alucinación. Luego, saca Sundance, pero su frustración crece cuando el perro tarda mucho tiempo en encontrar un lugar para desf***ar. Así que vuelve a usar el control presionando el botón de avance rápido para acelerar el asunto. Y justo como la vez pasada, el truco funciona. Aterrado por el poder del control, Michael decide irse a dormir. Al amanecer, busca respuestas con Morty. Piensa que todo es una broma elaborada, pero Morty le revela la realidad. Ese control remoto universal tiene el poder de controlar el universo de Michael remotamente. Morty instruye a Michael a presionar el botón de menú. Y ante él se despliega el menú de su vida, permitiéndole revivir cualquier episodio que desee. Rápidamente, Michael se sumerge en recuerdos. La noche en que fue concebido, su nacimiento y un día jugando fútbol americano junto a un lago con amigos. En ese recuerdo, invitó a sus amigos a cenar en su tienda de campaña. Pero estos lo desairaron en favor de ver televisión en una casa rodante. Frustrado, Michael cuestionó a sus padres por no tener una de esas casas rodantes. A lo que su padre replicó que esa no representaba la esencia de acampar. Al terminar esta travesía por sus recuerdos, Morty le advierta a Michael que el aparato es muy poderoso y debe usarlo con cuidado. Y antes de irse, le entrega su tarjeta por si surgieran más preguntas. Sin embargo, la curiosidad y emoción se apoderan de Michael, quien comienza a abusar del control. Salta escenas familiares, conversaciones e incluso momentos íntimos con Donna. Pero, para su sorpresa, descubre que su desempeño en la intimidad ha sido mediocre y no tiene recuerdo de las conversaciones y compromisos que hizo en las escenas. Alarmado, busca a Morty otra vez para entender lo sucedido. Morty le aclara que al usar el avance rápido, Michael simplemente funciona en piloto automático, realizando acciones sin registrarlas mentalmente. Por lo tanto, aunque parece participar en la vida, no recuerda nada de lo vivido. Con esta nueva información, Michael opta por usar el control para evitar momentos desagradables, como enfermedades, discusiones con su esposa, duchas frías y largos atascos de tráfico. Más adelante, llega el día de la presentación del proyecto y durante la cena con los empresarios japoneses, Michael opta por presentar su diseño al señor Watsuita en modo piloto automático. Aunque la reunión inicialmente parece ir bien, John, el jefe de Michael, comete un desliz al mofarse de jugadores de béisbol japoneses creyendo que eran nombres de platos de comida. Esta confusión incómoda hace que el señor Watsuita decida retirarse para discutir el asunto con su equipo. Inquieto y con el deseo de saber qué opinan, Michael recurre al control y aumenta el volumen para escuchar mejor, pero no comprende las palabras en japonés, así que decide activar la función de traducción del control remoto y el artefacto cumple su función. Michael escucha que los empresarios critican su diseño, diciendo que parece sacado de un mal documental sobre arquitectura asiática y critican su idea del río en el lobby expresando que preferirían más habitaciones para incrementar las ganancias. Michael también descubre, con cierta sorpresa, que el señor Watsuita planea concluir la reunión para dirigirse al TGI Fridays, un restaurante que considera el pináculo de la cultura americana y disfrutar de unos chupitos de gelatina. Cuando Watsuita regresa para terminar la reunión, Michael aprovecha la información que escuchó y decide jugar su última carta. Descarta su diseño original y propone una nueva versión con más habitaciones para maximizar las ganancias. Luego sugiere que si confían en él y le otorgan el contrato, podrían ir a celebrar al TGI Fridays. Y para sorpresa de todos, y en especial de John, el señor Watsuita se muestra impresionado y concede el contrato a la empresa de Michael. Al regresar a casa, Michael lleno de alegría sorprende a su familia con regalos, revela que logró asegurar el contrato con Watsuita y que John le ha prometido una promoción. Para celebrar, obsequia bicicletas a sus hijos y una elegante bolsadona. Los niños muestran su emoción y su padre les anima a salir a dar un paseo para presumir sus nuevas bicicletas a los vecinos. Aquí quiero retomar el recuerdo del lago. Esto no es una simple mirada al pasado, sino una ventana directa al núcleo emocional y a las profundas motivaciones de Michael. Al no tener una casa rodante símbolo material de estatus y riqueza en dicho contexto, Michael se sintió rechazado y desde ese momento construyó en su mente una creencia peligrosa. El valor propio y la aceptación de los demás se miden en posesiones y estatus. Este complejo lo lleva a una vida marcada por el trabajo excesivo, todo en su mente justificado para ofrecer a su familia un mejor estilo de vida. Y con ello, por un lado, protegerlos del tipo de rechazo que él sintió de niño, pero por otro, intentar sanar sus propias heridas. Es precisamente este deseo el que le lleva a alentar a sus hijos a lucir sus nuevas bicicletas con orgullo frente a los vecinos. El problema es que la percepción de Michael está sesgada por sus propios traumas. Cree que al brindarles una vida más opulenta, estará atendiendo las necesidades reales de su familia, cuando en verdad lo que ellos anhelan es su presencia y amor. Sin embargo, Michael se dará cuenta de que estaba equivocado, pues pronto experimentará el peor rechazo de todos. El entusiasmo se desvanece al día siguiente cuando Michael se entera de que la tan anhelada promoción solo se concretará una vez que haya completado exitosamente el proyecto, lo que tomará meses de trabajo. En un arranque de frustración, Michael usa el control para pausar a John y comete la travesura de soltar un gas en su boca. Michael considera la posibilidad de usar el control para avanzar en el tiempo y concluir el proyecto de Guazuita, pero al buscar el consejo de Morty, este le recuerda sobre el duende de un anuncio de serial que siempre persigue el oro al final del arco iris. Pero cuando finalmente llega, solo encuentra copos de maíz. Michael no capta completamente la metáfora, pero aún así decide no seguir adelante con su plan. De vuelta en casa, su frustración respecto a la promoción lo lleva a descargarse con sus hijos. Cuando Ben y Samantha intentan animarlo con dibujos infantiles para ayudarle en su trabajo, Michael, en un pobre gesto, se mofa de sus esfuerzos llevándolos a las lágrimas. Esto le gana una discusión con Donna y en ella Michael le confiesa que aún no ha obtenido la promoción. Donna, tratando de calmar la situación, decide hablar con los niños explicándoles que tendrán que devolver las bicicletas debido a un malentendido en el trabajo de su padre. Michael escucha la desilusión en las voces de sus hijos y lleno de remordimiento, decide usar el control para avanzar hasta el momento en que obtiene su promoción. Pero al hacerlo, descubre que ha transcurrido un año entero. Durante este tiempo, las tensiones en su matrimonio aumentaron, llevándolos a terapia de pareja. Sus hijos, ahora más crecidos, dejaron atrás sus días de ver caricaturas, pero lo que más le afecta fue perderse el fallecimiento de su fiel compañero, Sundance. Michael se derrumba y entre sus lamentos expresa su pesar por no haber permitido que el perro se montara en su pierna. Donna, aunque confundida por el comentario, lo abraza intentando consolarlo. Reconociendo el tiempo perdido, Michael asegura a Donna que está decidido a cambiar. Dejará de trabajar tanto y será un mejor hombre para ella, pero cuando intentan compartir un momento íntimo, el control remoto avanza automáticamente, dejando a Donna insatisfecha una vez más. Desconcertado por la autonomía del aparato, Michael busca a Morty en busca de explicaciones, pero Morty le desvela que el control no tiene defectos, sino que más bien ha aprendido de las acciones anteriores de Michael. Al haber adelantado un año entero, el control ha establecido patrones de comportamiento y ahora acelera automáticamente todas las situaciones que Michael adelantó voluntariamente, como atascos, duchas, discusiones e incluso momentos de intimidad. Aterrado al darse cuenta de que ha perdido el control sobre su propia vida, Michael trata de deshacerse del control remoto, pero sin importar cuánto lo intente, el dispositivo siempre regresa a él. A la mañana siguiente, con el objetivo de evitar que el control remoto actúe por su cuenta, Michael decide saltarse su rutina habitual. Se abstiene de ducharse, se pone una bata y se dirige al trabajo en bicicleta. En la oficina, John le informa que ha decidido retirarse y mudarse a Marruecos y esto dejaría a Michael como el próximo líder de la división internacional. John elogia el desempeño de Michael, asegurando que tiene el toque Midas, ya que cada contrato que maneja lo convierte en oro e incluso insinúa que Michael podría llegar a ocupar el puesto de director general en el futuro. Sin embargo, debido a que Michael había usado previamente el control para adelantar el tiempo en busca de una promoción, el dispositivo actúa por su cuenta y en un abrir y cerrar de ojos avanza 10 años en el futuro. Ahora es un hombre rico, pero con serios problemas de salud relacionados con su peso. Sus hijos ya no son los pequeños que recordaba, Ben también tiene problemas con su peso, mientras que Samantha está en una relación. Pero lo que más lo golpea es descubrir que Donna lo dejó por Bill, el antiguo profesor de natación de Ben. Cegado por la ira, Michael confronta a Bill y en medio del enfrentamiento Donna interviene, confesando su rencor y pidiéndole a Michael que se marche. El control, programado para adelantar discusiones, está a punto de acelerar el tiempo, pero Michael alcanza a pausar el momento. Desconsolado y con el corazón roto por haber perdido a su esposa, Michael busca respuestas en Morty, pero Morty con su sabiduría enigmática le señala que todo lo que está sucediendo es consecuencia de sus propias elecciones. El control simplemente refleja las prioridades que Michael ha establecido en su vida y lamentablemente el trabajo ha eclipsado siempre a la familia. Inmediatamente después, Michael intenta leer una nota con la intención de reconquistar a Donna, pero cuando reanuda el tiempo, el perro de la familia salta sobre él y el impacto hace que Michael se golpee la cabeza, cayendo inconsciente. Transcurren seis largos años y Michael finalmente despierta. Donna le explica que después de entrar en coma se detectó cáncer en su cuerpo, fue sometido a tratamientos durante años y tras superar el cáncer sufrió un infarto. Y agrega que debido a una liposucción necesaria para salvarle la vida, Michael perdió mucho peso. Más tarde, en la empresa, Michael se observa a sí mismo en una pantalla, siendo condecorado como el arquitecto del año. Todos sus sueños se han hecho realidad, pero el oro al final del arco iris no era más que copos de maíz. En eso se cruza con un Ben ya adulto que trabaja en la empresa como arquitecto. Para sorpresa de Michael, Ben ha perdido una considerable cantidad de peso gracias a sus visitas al gimnasio junto con Bill, quien ahora es el esposo de Donna. Añorando la conexión familiar, Michael sugiere a su hijo que deberían pasar más tiempo juntos y propone invitar a toda la familia a comer helado. Incluidos los abuelos. Sin embargo, Ben le da la triste noticia de que el abuelo Ted falleció hace tiempo. Con el corazón roto, Michael visita la tumba de su padre y usa el control para revivir su último encuentro con él. En el recuerdo, ve que Ted fue a su oficina invitándolo a cenar. Sin embargo, Michael en piloto automático rechazó la invitación sin darle mayor atención. A pesar de la indiferencia, Ted insistió y quiso mostrarle el truco de la moneda. Pero un frustrado Michael le confesó que siempre supo el secreto detrás de ese truco. Y así, abatido, el anciano se disculpó y se marchó con lágrimas en los ojos. Tras presenciar esta experiencia, Michael se siente inundado de culpa y vergüenza. Morty aparece y se disculpa por haberse llevado a su padre, revelándose como el ángel de la muerte. Lleno de ira y dolor, Michael se lanza sobre Morty, pero este se desvanece en el aire para reaparecer detrás de él. Asustado y deseando escapar de la situación, Michael ruega al control remoto que lo transporte a un buen lugar. El aparato lo lleva varios años al futuro, justo al día de la boda de su hijo Ben. Ahí Michael está encantado de ver a su madre y le da un largo beso. También ve a una Samantha ya adulta, pero su corazón se desgarra al escuchar cómo su hija llama papá a Bill y el peso de esa realidad le provoca un paro cardíaco. La dolorosa realización para Michael llega hasta acá. Sus logros materiales no lo liberaron de experimentar el rechazo más profundo de su vida. Su esposa lo dejó y su hija llama a papá a otro. Así finalmente se da cuenta que los momentos memorables, los lazos fuertes y el amor genuino no se pueden comprar, sino que son el fruto de tiempo compartido, de momentos vividos juntos y no de bienes acumulados. Michael despierta en un hospital con Morty a su lado. Michael le demanda saber por qué lo hizo perder toda su vida, pero Morty le responde que Michael ya estaba viviendo a toda velocidad mucho antes de conocerlo a él. Simplemente vivió la vida que eligió. Pronto sus hijos entran a la habitación. Ben le confiesa a su padre que Samantha lleva más de 36 horas sin moverse de su lado, esperando a que despertara. Aún debilitado, Michael le pregunta a Samantha por qué lo hizo. Ella le responde, porque eres mi padre. Michael creía que Samantha veía a Bill como su padre, pero ella aclara, tengo dos padres. Y antes de ser escoltados fuera de la habitación, Michael se entera de que Ben canceló su luna de miel debido a compromisos laborales. La película nos muestra cómo las heridas emocionales y complejos no tratados de un individuo pueden influir y a veces determinar el camino de quienes lo rodean. Michael se convierte en un claro ejemplo de cómo, sin querer, heredamos y transmitimos nuestros propios demonios internos a las siguientes generaciones. Ben cae en la misma trampa de priorizar el trabajo sobre su familia, demostrando cómo esas heridas, cuando no se enfrentan, se perpetúan. Este patrón refleja una dolorosa verdad. El dolor que no se transforma, se transmite. Si no trabajamos en nosotros mismos, si no buscamos comprender y sanar nuestras propias heridas, corremos el riesgo de convertirnos en vehículos de transmisión de ese mismo dolor a otros, especialmente a aquellos más cercanos y queridos. No obstante, la película brinda un mensaje de esperanza y redención. Preocupado de que Ben repita sus mismos errores, Michael intenta, con todas las fuerzas que le quedan, seguir a su hijo fuera del hospital. Sin embargo, su cuerpo ya no responde y cae al suelo, donde es rodeado por su familia. Con voz débil, aconseja a Ben priorizar siempre a la familia y se disculpa con Samantha por no haber estado ahí para ella y finalmente le dice a su esposa que siempre la amará. Tras estas palabras, cierra los ojos y muere. Pero en un giro sorprendente, Michael se despierta en Bed, Bad and Beyond. Está profundamente aliviado al darse cuenta de que todo había sido un sueño. Al salir de la tienda, se encuentra con su coche y, eufórico, grita cuánto ama a su chatarra mediocre de clase media. Lo primero que hace es despertar a sus padres expresándoles cuánto los ama y prometiéndoles que los invitará a cenar más seguido. Luego despierta a su esposa e hijos comprometiéndose a pasar más tiempo con ellos y a valorar cada momento que pasen juntos. En ese instante, Michael ve el control remoto sobre una encimera con una nota adjunta. Es de Morty. La nota dice que le ha dado una segunda oportunidad porque un buen tipo necesita una ayudita de vez en cuando y confía en que Michael hará las cosas bien esta vez. Con una sonrisa en el rostro, Michael tira el control remoto a la basura y para su alivio, este no vuelve a aparecer. Aunque las heridas del pasado pueden tener un impacto en el presente, se resalta que siempre existe la oportunidad para el cambio y la elección consciente. Click también nos invita a considerar los peligros de buscar atajos, esquivando los desafíos de la vida, Los momentos que a menudo deseamos evitar son los mismos que nos definen, nos enseñan y nos permiten construir conexiones significativas con los demás. En lugar de intentar esquivar esos momentos, quizás deberíamos crecer a través de ellos. Michael, al intentar evitar discusiones y conflictos, también se priva de la oportunidad de comprender y conectarse profundamente con sus seres queridos. Las discusiones, aunque pueden ser incómodas, son esenciales para la construcción de relaciones sólidas. Son a través de estos intercambios que entendemos las perspectivas, sentimientos y necesidades de los demás. Sin estas conversaciones, las relaciones se vuelven superficiales y distantes. Así se nos recuerda que en las relaciones no hay espacio para atajos. Es un error común pensar que las grandes celebraciones o momentos especiales son suficientes para cimentar una relación duradera. Sin embargo, es el efecto acumulativo de compartir lo cotidiano, lo mundano y aparentemente insignificante lo que realmente nos une y refuerza esos lazos. El amor no surge de los obsequios en fechas señaladas o de grandes declaraciones, como señala Simon Sinek. Surge cuando, al despertar, antes de sumergirnos en el mundo digital, elegimos decir buenos días a nuestros seres queridos. Nace en ese acto casi inconsciente de traer una bebida para el otro sin que lo pida, o cuando elegimos escuchar sobre su día difícil, poniendo nuestras victorias personales en segundo plano. No es un solo acto o momento lo que genera amor, sino la suma constante y consistente de pequeños gestos y detalles. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice Unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.